Hola a todos y bienvenidos al canal de YouTube, Famosos Turcos. Si aún no lo has hecho, te invitamos a pulsar el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras exclusivas noticias del mundo del entretenimiento turco. Hoy tenemos para ustedes una noticia que ha estado creando olas en el corazón de los fans de dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Kerem Bursin y Andercel. La pregunta que muchos se están haciendo es, ¿han olvidado Kerem y Ander a su antiguo amor? Vamos a sumergirnos en los detalles. Recientemente, hemos sido testigos de una serie de eventos y publicaciones en las redes sociales que nos llevan a cuestionar si, estas dos almas, que una vez compartieron pantalla y capturaron los corazones de millones, han podido realmente pasar página. A pesar de haber seguido caminos separados, ciertas interacciones en línea y gestos fuera de la pantalla sugieren que tal vez, solo tal vez, el fuego que una vez ardía entre ellos sigue vivo. Para empezar, hablemos de las sutiles menciones y los guiños en las redes sociales que Kerem y Ander han compartido. Aunque no mencionan nombres, es difícil ignorar cómo ciertas publicaciones parecen resonar con experiencias pasadas que los dos han compartido. Además, testigos presenciales han informado de encuentros casuales que parecen ser cualquier cosa menos coincidencias. ¿Es posible que estén buscando cruzarse el uno con el otro en eventos y lugares públicos? Más intrigante aún es el reciente proyecto cinematográfico en el que ambos han decidido participar. Fuentes cercanas a la producción han comentado sobre la química palpable que aún existe entre ellos durante los ensayos. Este tipo de conexión no se desvanece fácilmente. Y definitivamente plantea preguntas sobre la profundidad de sus sentimientos actuales. Por otro lado, ambos han mantenido sus vidas personales bastante privadas desde su separación, dejando a los fans y a los medios especulando sobre posibles romances. Sin embargo, ninguna figura pública ha entrado de manera significativa en sus vidas, lo que alimenta aún más los rumores de que sus corazones podrían no estar completamente libres para amar a otros. La situación se complica aún más cuando consideramos las entrevistas recientes donde ambos han hablado con cariño, aunque vagamente, sobre el impacto que tuvieron el uno en el otro. Kerem ha expresado cómo ciertas relaciones te cambian para siempre, mientras que Ande ha comentado sobre la importancia de mantener relaciones significativas en su vida. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? ¿Es posible que Kerem Bursin y Andercel aún no hayan cerrado el capítulo de su relación pasada? Mientras que algunos podrían argumentar que simplemente mantienen una amistad fuerte, otros ven estas señales como indicaciones de un amor no resuelto. Queremos saber qué piensas tú. ¿Crees que Kerem y Ande todavía albergan sentimientos el uno por el otro, o son simplemente dos individuos navegando por la complejidad de la vida y el amor post relación? Antes de despedirnos, queremos agradecerte por sintonizarnos y compartir este momento con nosotros. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. No olvides dejar tus comentarios abajo con tus opiniones y teorías. ¿Hay algo más detrás de sus interacciones o es todo pura coincidencia? Y si te ha gustado el vídeo, dale like y compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte al canal, Famosos Turcos, para más noticias intrigantes como esta. Hasta la próxima, gracias por ver.